... ...de TV, buenas tardes de nuevo en este lunes santo soleado... ...con una temperatura exquisita de unos 25-26 grados... ...nos encontramos nuevamente aquí en nuestra exposición de la plaza de Arenales... ...un sitio maravilloso que nos ha cedido el Consejo de Cofradía de nuestra ciudad... ...que es quien participa junto a... ...en colaboración con la Cofradía de estas retransmisiones en directo... ...aunque podrán seguirles ustedes también en despedido al acabar la jornada de hoy... ...y tienen ya ustedes en sus pantallas la primera de las hermandades... ...que hacen estación de penitencia hacia la Santa Iglesia de Catedral... ...concretamente la hermandad de la SED... ...una hermandad de la SED que salía a las dos y media de la tarde... ...cuando muchos de ustedes se encontraban aún... ...o habían almorzado o ni siquiera habían empezado con el almuerzo... ...y que como decíamos salía de su parroquia de San Juan Grande... ...de nuestra señora de la Candelaria... ...al filo de las dos y media de la tarde... ...oímos esas palmas para la hermandad que está haciendo historia... ...en esta tarde de lunes santo pues la primera vez que se incorpora... ...a la nómina de hermandades que hacen estación de penitencia... ...a la Santa Iglesia Catedral... ...su capataz Alberto Maillán acaba de arriar el paso... ...oímos de lejos al fondo los tambores de la banda del gran poder de Granada... ...una banda que sustituye este año a ese importante binomio... ...que hacía este crucificado de Elías Picón... ...con la banda del Rosario de Cádiz... ...pero que por morde de entrarle en el lunes santo pues... ...eso es uno de los hándicaps que tiene el entrar en carrera oficial... ...en vísperas es mucho más fácil contar con bandas de primer orden... ...aunque no decimos que esta no la sea, la de Granada es mucho menos... ...pero al tener otro compromiso ya con anterioridad de la banda gaditana de Rosario... ...pues es la banda de gran poder, del gran poder de Granada... ...la que sustituye a la banda de Cádiz. Ven ustedes también en primer plano el nuevo paso de misterio... ...pasa el misterio de obra de David Medina que sustituye a la anterior... ...paso del misterio que de momento solamente presenta... ...la cartela central y los candelabos tallados... ...mientras que el resto de la canastilla y el respirador está sin cubrir... ...los respiraderos son obras del taller de costura de la propia hermandad... ...dejamos de nuevo el suelo ambiente a Alberto Millán... ...llamado a sus costaleros... ...y disfruten ustedes con esta primera revirada de la hermandad de la sed... ...en la Plaza de la Arenal. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 y muy difíciles a la vez, que sin ningún problema se me traba la lengua hasta antes, lo que estoy viendo, que han solventado sin problema alguno. Vuelvo a llamar a Alberto Millán a su gente. Decíamos que el paso, el nuevo paso de David Medina tiene solamente talladas con los candelabros y la cartela central, exceptuando los respiraderos que, como ustedes pueden comprobar, son de malla y que se están ejecutando en los talleres de la propia hermandad. Ahí avanza el crucificado de la hermandad de la Sé, una hermandad de la Sé que tiene como hermana mayor, pero creo que este es su último año como hermana mayor de Daniel Muñoz y que pronto entrará en proceso de convocatoria de elecciones. La flor morada, que se vuelve a poner de moda esta Semana Santa, sin duda alguna, debido a la temporalidad y a una Semana Santa tan tardía como la que tenemos, la de este año, donde no hay precisamente buenos augurios con respecto a los días últimos de nuestra semana, pero que eso está por ver todavía, está por venir. Centrémonos en disfrutar de la jornada de hoy en este maravilloso crucificado de Elías Picón y en todo lo mucho y bueno que está por venir. Decíamos que la hermandad tiene prevista su entrada a la Santa Iglesia Catedral a las 8 y 5 de la tarde, y que tras su paso por carrera oficial para todos aquellos de ustedes que deseen ir a su encuentro, la hermandad bajará por el Reducto Alto hacia Plaza Encarnación, Bueno Monreal, Calle Aire, Cruces, Plaza del Arroyo, Arco del Arroyo, Calzada del Arroyo, Pasaje Cristio del Perdón, Glorieta Cuatro Caminos, Avenida Blas Infante, Arquitecto José Vargas, Calle Miguel Ue, escritor Antonio Quintero Ramírez, historiador Manuel Cancela, Calle José de Soto Molina, y por último, Arquitecto Hernández Rubio, para entrar aproximadamente a las 11 y media de la noche, quizás unos minutos más tarde, de nuevo en su parroquia de San Juan Grande y de Nuestra Señora de la Candelaria. Y vemos ya aparecer el cortejo, ese precioso cortejo, que el número de 210, con ese palio de respeto que viene justo detrás de la Cruz de Guía, va entrando poco a poco, sigue derrochando Cristian Daz y la religiosidad popular, por allá, por donde quiera que va. Orgulloso sin duda tiene que estar la hermandad que preside Jesús Caro Varela, que además es el capataz del paso de misterio de nuestro padre Jesús de la Paz, mientras que hace lo propio, hace lo mismo como capataz, se estrena como capataz además, y el defonso Rubio Frías, capataz también de otros pasos de nuestra Semana Mayor, como puede ser el palio del desamparo de la Hermandad del Prendimiento. Y ven ustedes cómo se acerca poco a poco hacia la confluencia de la calle Larga con la Plaza de la Arenal, de la Cruz de Guía y del Diputado de la Hermandad de la Paz de Fátima. Esta hermandad tiene prevista su recogida, perdón, su entrada a la catedral, a las 8 y 20 de la noche, de la tarde-noche. Vemos cómo poco a poco van llegando nubes, nubes que en ningún caso significa problema alguno. Tenemos para hoy la jornada tranquila, asegurada, sin lluvia ninguna. Iremos viendo qué pasa en las próximas horas, porque no está nada claro que podamos disfrutar de una Semana Santa limpia, sin nubes. De hecho, probablemente torne a cielos cubiertos a medida que van pasando los días. Pero como decía al principio de esta retransmisión, centrémonos en la jornada del lunes santo, disfrutemos de lo mucho y bueno que hay por ver hoy, y ya mañana cuando nos levantemos, pues miremos al cielo, cuando descorramos los visillos de las ventanas y sigamos disfrutando de nuestra Semana Mayor, que tal como llega, se va, con una rapidez asombrosa y no conviene dedicarle demasiado tiempo a preocupaciones más allá de este lunes santo. Manuel Tellez Berraquero es el autor de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz, mientras que la Virgen del Refugio es obra del escultor onubense Elías Rodríguez Picón, el mismo escultor que, bueno, que talló, que tallara a posteriori la imagen del Cristo de la Sé que hace unos escasos minutos ha pasado por aquí delante por la posición de nuestras cámaras. Déjenme que insista, que le vuelva a decir que estas retransmisiones, en colaboración con con el Consejo de Cofradia de nuestra ciudad, inician una nueva etapa en las retransmisiones de Cofradia TV que esperamos sean de su agrado y que, sin duda alguna, nos servirá para acercar a nuestra Semana Santa, nuestra Semana Mayor, a todas aquellas personas que, por un motivo o por otro, no pueden estar hoy aquí en nuestra ciudad. Todas esas personas que, por suerte o por desgracia, viven lejos de de esta, de este bendito pueblo que no pisan muy frecuentemente a sus adoquines y que cuando uno está fuera, créanme, cuando uno está fuera de Jerez, sabe lo mucho que se nota la pena, la nostalgia y el sufrimiento que se pasa cuando alguien que es tan jerezano, alguien que es un jerezano de pro y un prejerezano se encuentra fuera y lo mucho que echa de menos nuestra ciudad, pues si esta retransmisión, este acercamiento visual, aunque sea a través de los medios, sirve para mitigar en algo ese dolor, sirve para que esa persona, para que este jerezano, se sienta, se siga sintiendo como tal y le acercamos un poquito a de Jerez, allá en su localidad donde reside habitualmente, pues con eso nos damos por satisfecho y créanme que hacemos este tipo de retransmisiones para este tipo de personas y para, 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 para todo el mundo. De lejos se oyen ya los tambores de la agrupación musical Virgen de los Reyes, mientras que no vemos otra cosa sino, afortunadamente, túnicas blancas con capa blanca y antifax granate de esta hermana de Fátima, una túnica preciosa, no me cansa de decirlo. Bueno, pues poco a poco se acerca la presidencia de esta hermandad de la paz de Fátima, de este paso de misterio de la paz de Fátima a nuestra posición aquí en Plaza Arenal. Vean ustedes cómo va apareciendo entre los narajos de la calle Lanzería ese espléndido dorado de este nuevo paso de misterio de Jesús de la Paz y les dejamos con el sonido ambiente para que ustedes disfruten en su totalidad del sonido del ambiente y del buen hacer de los sones de la banda, de la agrupación musical Virgen de los Reyes. Con ello lo dejamos. ¡Gracias! 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 ...de la Unión de Hermandades de Nuestra Ciudad, de Jerez de la Frontera... ...cuando ven ya ustedes en sus monitores, en sus pantallas... ...los tramos de Nazareno, el cortejo del palio de María Santísima del Refugio... ...que lo abre, como pueden comprobar, con esa cruz parroquial... ...el palio, el palio de María Santísima de la Paz... ...que presenta varias novedades este año... ...en primer lugar esa peana que sostiene... ...a esa bendita imagen del imaginero Elías Rodríguez Picón... ...de la Unubense Elías Rodríguez Picón... ...una peana que ha ejecutado... ...el orfebre jerezano Antonio García Falla, Tony... ...para todos sus amigos... ...que también es el autor del final de las últimas dos... ...filas de juego de los candelabros de la candelería del Paso de la Santísima Virgen... ...muchísima gente de nuevo hoy Lunes Santo... ...se agolpa en, aquí en la zona de Palcos y... ...en cualquier otra zona de, de las calles de nuestra ciudad... ...muchísima gente con ganas de cofradía... ...ha sido más de un año esperando... ...de nuevo a que... ...nuestras imágenes... ...bendejeran nuestra ciudad... ...y se nota en, en el ambiente... ...aunque es justo reconocer que... ...que hoy Lunes Santo... ...esta brisa que sopla... ...que a veces cambia levante... ...es bastante más molesta que la de ayer... ...no es más no estamos observando como... ...hay la candelería... ...el juego de candelabros de luces de... ...tanto del Paso del Señor de la Sede anteriormente... ...como este de... ...de Jesús de la Paz... ...están completamente... ...apagados... ...hoy hay trabajo... ...trabajo extra para el... ...para los encendedores... ...el trabajo que no hubo ayer... ...sin ir más lejos... ...y la fila de hermanos con Cirio también... ...eh... ...se encuentra totalmente... ...totalmente apagada... ...le dejamos de nuevo con el sonido ambiente... ...ya adivinamos el... ...los filiales de los acólitos de esta hermandad... ...y el paso de la Santísima Virgen... ...que se acerca poco a poco... ...calle Lanzería abajo... ...Lanzería arriba perdón... ...hasta... ...a esta posición... ...aquí donde nos encontramos... ...donde se encuentra lo bueno de Antonio García... ...como siempre... ...a la cámara... ...y como le decía... ...le dejamos con el sonido de... ...de la banda de... ...de Virgen de las Angustias... ...Saluca la Mayor... ...y con el palio de... ...María Santésima del Refugio". ... 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 y seguimos en directo cuando son las 20 horas y 17 minutos de este lunes santo un lunes santo que está tornándose un poco frío debido a este viento de levante que supla con cierta intensidad de vez en cuando y que ha hecho que incluso el sol se oculte momentáneamente debido a una serie de nubes que han aparecido en el cielo de nuestra ciudad y pasamos del terciopelo granate de la hermandad de la paz de fátima a este que ven todos ustedes este terciopelo color morado que presayan la que nos hacen indicar que la banda perdón que la hermandad de la candelaria se encuentra ya presente aquí en la plaza de general con este pero esta preciosa túnica de lana color morada y capa color hueso decirle nuevamente que continuamos en directo en el canal de youtube del consejo de cofradía de nuestra ciudad y que a posteriori podrán ver ustedes esta esta retransmisión en nuestra página de facebook de cofradetv pues tienen ustedes aquí la hermandad de la candelaria que nos llega desde la parroquia de santana una hermandad de la candelaria que está de cumpleaños porque se cumplen 30 años de la de la confección de la hechura del paso de misterio de esta hermandad un paso de misterio que ha sufrido ya con el tiempo varias modificaciones a nivel de de bueno de imaginería como de 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 candelabros de que sustituyeron a los antiguos faroles no Gracias. 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 La presencia de Cirio encendido en el cortejo de la Santísima Virgen de la Candelaria delata que el viento, que este viento de levante que soplaba hasta hace unos... o hasta hace unos escasos minutos, ha bajado en intensidad, por lo que, con un poquito de suerte, podrán ver todos ustedes el palio de María Santísima de la Cantelaria totalmente encendido. Decíamos que continuamos con la retransmisión por el canal de Facebook del Consejo de la Unión de la Hermandad desde nuestra ciudad, cuando son ya las 9 menos 20 de la noche y la temperatura sigue cayendo, aproximadamente 19 grados centígrados nos acompaña a estas horas. Aprovechamos este intervalo que hay entre la agrupación musical de la sentencia y el cortejo del palio de María Santísima de la Cantelaria para acceder en el micro a nuestro compañero Antonio García, que tiene bastante más ideas y más experiencias que yo en el mundo de las conexiones, en el mundo de Internet. Antonio, cuéntanos. Bueno, simplemente decir que estamos en el canal de Facebook de la Unión de la Hermandad, posteriormente la repetición la podrán ver a través del canal también de Cofar de TV, que es el que en este momento le está ofreciendo la imagen, y de que, bueno, como saben ustedes, cuando ustedes cogen el móvil e intentan hacer un directo y muchas veces no carga la página, pues, ¿qué pasa? Pues las conexiones de Internet, ahí no tenemos nosotros Pumpa, tenemos que decir que las compañías deberían hacer un poquito algo más para que tengamos una mejor conexión y, sobre todo, lo hacemos de una manera honesta, humilde y, sobre todo, lo que queremos es realizar esta conexión, sobre todo aquellas personas que o bien están enfermas o bien están en cualquier otra parte del mundo y que, gracias a las nuevas tecnologías, pues podemos acercar esta imagen, este sonido, de la mejor manera posible, como decimos, de una manera totalmente honesta. También quiero desde aquí, ya que te cojo el micrófono, quiero saludar también a nuestro compañero José Antonio Ruilova, en este momento estará el Hermandad de la Cena, que está saliendo, por eso estamos ahora mismo a una cámara, como después tú les decís en este tipo de casos, estamos a una cámara, nuestro compañero técnico también, que está con nosotros, José Antonio Ruilova, también está, en este caso, procesionando, lógicamente, pues, en su hermandad. Dicho esto, pues nada, desearles de verdad que disfruten de la conexión, que lo hacemos de verdad de una manera totalmente honesta y que lo hacemos de una manera en la cual para que llegue a todo el mundo. Yo sé que hay muchísimas personas que están ahí fuera, familia que está viendo esto y que, de alguna manera, pues, podemos... Con eso, yo creo que es que si llegamos a ese punto del mundo, donde a aquella persona que está viendo esto, le hacemos por lo menos que la piel se le ponga un poquito hacia arriba, de esta manera, pues, de verdad, el reto está conseguido. Lo hacemos de una manera como decimos, para que llegue a la mejor parte posible de todo el mundo. Y ustedes que están aquí en Jerez, que están viendo ahora mismo la imagen, acérquense, vénganse, que la Semana Santa de Jerez es una de las Semanas Santas que mejor se puede ver. Que no digan, es que es la carrera oficial, es que hay muchísimos puntos. Nuestro compañero Aparicio le acaba de decir que hay uno por carpintería baja, yo tengo la suerte de vivir allí, y no lo estoy viendo, la verdad, pero si llegamos allí a tiempo, podemos ofrecerle alguna colección en directo desde allí, desde el balcón que tenemos por allí, que es su balcón también desde ahora. Bueno, yo le cedo el micrófono, que yo no soy comentarista ni mucho menos, estoy aquí en la zona de cámara, y nada, que lo he dicho, que disfruten. Pues nada, recogemos el testigo y el ofrecimiento de ese balcón de la casa de nuestro realizador, nuestro profesor de cámara, Antonio García, y a buen seguro que las cámaras de Cofra de TV estarán presentes en este balcón de la calle Carpintería Baja, al paso de esta hermandad de la Candelaria. Palio de María Santísima de la Candelaria, que viene acompañada por los sones, por el sonido de la banda de música del maestro Enrique Galán de Rota, y que se presta próximamente a dar esta revirada de derecha delante. Ahí vemos a Manuel Vargas, a su capataz, muy pegado al respirador, al costero derecho del palio, palio que se acaba de posar. Les dejamos nuevamente con el sonido ambiente, para no perdernos un detalle, de esta revirada de María Santísima de la Candelaria, cuando son las nueve menos cuartos de la noche, de esta noche, esta fría noche, podemos decir ya, del lunes santa jerezano. Y apreciamos ya, podemos apreciar, detrás de los músicos de esta banda roteña, como aparecen los primeros nazaneros rojos, de la hermandad que viene justo detrás de la Candelaria, que no es otra que la hermandad de la cena. La hermandad de la cena es que sin duda nos regalará nuevamente momentos de emoción, cuando los costaderos que comanda Martín Gómez hagan de las suyas, y sienten cátedra, como vienen haciendo los últimos 30 años, por las calles de nuestro Jerez. ¡Gracias! 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 La Sagramental de la Sagrada Cena Una hermandad que salía desde la parroquia de San Marcos al filo de las seis y cuarto de la tarde Y que tiene prevista su entrada de la Cruz de Guía en la Santa Iglesia Catedral a las 21.30 horas Una hermandad que preside Manolo Muñoz Natera Y que se funda en el año 1954 Que tiene como capataz de cofradía a Martín Gómez en ambos pasos Y que presenta como principal estreno un nuevo estandarte bordado por el artista jerezano El bordador jerezano, el de Fonso Jiménez Y lo remata al acta de la feria del mismo de Tony García Falla Paso de misterio, el portentoso paso de misterio que Castillo Lastrucci tallara para el Cristo en aspiración El cachorro sevillano Y que la hermandad de la Sagrada Zana Jerezana fue hábil al adquirirlo Paso que se restauró hace relativamente pocos años El Paso del Castillo como se le conoce Y que es el joyerito de este monumental conjunto escultórico Que tallara el artista sanroqueño Luis Ortega Brú La agrupación musical Nuestra Señora de la Estrella de dos hermanas Es la encargada de ponerle música al paso en el misterio de la Sagrada Cena de Nuestro Señor Jesucristo Así como la banda del Nazareno de Rota Es quien se ocupa de poner sones cofradieros Detrás del manto de Nuestra Señora de la Paz y Concordia Como curiosidad, como anécdota, recordarles que Para todos aquellos que no lo sepan Que esta hermandad de la Cena Ha cedido a la hermandad del prendimiento el palio El palio el completo de Santa María de la Paz y Concordia Para que la Virgen del Desamparo Procesione de manera extraordinaria el próximo mes de julio De junio, perdón ¿Lugares recomendados para ver el paso de la Cofrodia? Pues créanme, cualquiera Desde su paso por Rafael Rivero A la salida como su regreso por calles por suelo y letrado Además de la recogida sin olvidarnos obviamente de la calle Talonaría Un total de 270 nazarenos conforma La nómina de hermanos nazarenos que Que conforman la Cofrodia en la calle Una Cofrodia que aunque bien Aunque si bien se funda en el año 1954 Es una reorganización de la anterior Cofrodia Que data del año 1541 Y desde entonces, desde 1954 hasta aquí La hermandad ha procesionado el jueves y el martes santo Antes de establecerse a mediados de los años 70 del pasado siglo XX Definitivamente en el lunes santo jerezano Seguimos en directo vía Facebook Por el perfil de la Unión de Hermandades de nuestra ciudad Una retransmisión que también podrán ver todos ustedes en diferido después En nuestra página de Cofrodia TV Y seguen pasando por delante de nuestra posición Más nazarenos De esta sacramental Sagrada Cena La hermandad que le precedía, la hermandad de la cantaría También es hermandad sacramental Como así atesoran el color de la cera De esos nazarenos que venían desde Santa Ana De la misma manera que lo hacen De la misma manera, del mismo color de la cera De estos nazarenos que vienen desde la parroquia de San Marco Donde esta Cofrodia se recogerá al filo De las 12 y 45 Como sabrán todos ustedes Esta Cofrodia, la sacramental de la cena La sacramental cena ha permutado el cambio Con la hermandad de la candelaria Después de la buena experiencia del año 2016 Ambas corporaciones han decidido mantener esta permuta A las que al parecer a ambas les viene bien Y hacen más fácil el procesar de las mismas Poco a poco aparece ya Aparecen ya los acólitos del paso del Castillo Del paso que tallara Castillo de Astruz y para el cachorro seviano Aparece ya justo por el inicio de la calle Lancería Podemos ver como la canastilla Como esta barroca canastilla se acerca A la calle Lancería Y ahora vemos el último tramo de nazarenos Que preside esos cinco nazarenos con vara De la hermandad de la cena Es justo de trabajo de acólitos Y ya estamos observando a esos maniqueteros Con antifaz blanco Que son los que Fielmente vigilan y custodian Cada maniqueta del paso De este señor de la Sagrada Cena De Luis Ortega Brú Les dejamos nuevamente con el sonido ambiente Y con los sones de la agrupación musical La estrella de dos hermanas 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 ¡Gracias! 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 Ven ustedes el cortejo del paso de palio de María Santísima de la Paz y Concordia Pero todavía hoy en los sones de la agrupación musical de la Estrella de Dos Hermanas Binomio que lleva ya muchos años funcionando de una manera muy exitosa Entre el trabajo de los costaderos de Martín Gómez Y la banda y la agrupación que nos llega desde la localidad nazarena de Dos Hermanas 19 grados de temperatura sigue bajando Les puedo asegurar que hace un relativo fresquito aquí en el centro de nuestra ciudad Si bien es verdad que el viento sigue bajando la intensidad Lo pueden ustedes comprobar por el número de cirios que continúan encendidos Esperemos que el palio de la Virgen tenga muchas más luces, muchos más cirios encendidos Que es lo que traía el paso de palio que le precedía, el de la candelaria Porque sin duda alguna es un paso de palio como relucen mayores prendores con la candelería completamente encendida Nuestro compañero Antonio García les está regalando un primer plano bellísimo de uno de los estrenos de esta hermandad Este lunes santo, este guión corporativo de esta hermandad de la Sagramental Sagrada Cena Un guión que sobra del bordador jerezano el de Fonso Jiménez Con trabajo del febrero y también del jerezano Antonio García Falla Y ya vemos a la distancia como efectivamente el paso de palio De Santa María de la Paz y Concordia viene con muchas más luces Viene con más cera encendida, cosa que nos alegra enormemente No hay cosa más bonita que un palio encendido Nos quedamos con el sonido de ambiente Y con los sonidos de la banda de nuestro padre Jesús Nazareno de la vecina localidad de Rota ¡Gracias! 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 Notas centenarias de fón de Anta para esta trasera, para esta Virgen de Santa María de la Paz y Concordia. Cien años de historia que tiene esta marcha, sin duda alguna el emblema musical de la Semana Santa andaluza, amargura, amargura con mayúsculas, no hemos querido interrumpir en ningún momento el sonido de ambiente porque el trabajo de los costaeros ha sido exquisito como también lo ha sido el trabajo de los músicos de esta banda del nazareno de Rota que acompaña a la Dolorosa del Lunes Santo y ven ustedes ya en sus monitores, en sus pantallas la cruz de guía tan simple y humilde cruz de guía de la piedosa hermandad de Nuestra Señora de Amor y Sacrificio una cruz de guía que es un vivo ejemplo de cómo es el resto de la corporación, de cómo es la cofradía cofradía sin alardes, sin pretensiones más allá que aquella de evangelizar con su presencia en las calles una hermandad que es la que pone más nazarenos en el día de hoy durante el recorrido en la carrera oficial más de 450 nazarenos los que acompañan a esta hermandad y cofradía nazarenos de Nuestra Señora de Amor y Sacrificio una hermandad que salía desde la parroquia de Madre de Dios alrededor del filo de las 18-25 horas de la tarde de este lunes santo y que tiene como punto álgido, desde mi modesto punto de vista el paso de la misma por la parroquia de San Miguel donde son recibidos por los cofrades de los hermanos de la hermandad del Santo Crucifijo y créanme que es un momento de un recogimiento especial yo les aconsejo que vayan, que se den una vuelta esta misma noche por las inmediaciones de la Plaza León XIII y disfruten con el discurrir, con la procesión de esta hermandad por la Plaza de San Miguel Blanc seguimos en directo vía Facebook para el Consejo de Cofradía de Nuestra Ciudad por la página de Facebook de Unión de Hermandades de Jerez pueden seguir ustedes esta retransmisión luego podrán seguir Lente y Ferido a través de nuestro canal habitual también en Facebook de Cofradetv ¡Gracias! Esta hermandad, esta cofradía que tiene como origen se fundó originalmente en el año 1941 en la congregación que existía justo enfrente justo en la calle Compañía y que desde ya hace varias décadas moran en el interior del templo de la Parque de Madre de Dios dotando a la misma de una vida incesante donde hacen una labor social ejemplarizante créanme lo que les digo donde estas hermandades no es que timan en esfuerzos para ayudar al vecino y a todo aquel que lo necesita una hermandad que como pueden comprobar carece básicamente de altar de insignia una cofradía más propia de tierras castellanas que de Andaluzas es el contrapunto a la Semana Santa Andaluza a la Semana Santa Jerezana en su totalidad no hay otra hermandad como ella con estas características en la Semana Santa Jerezana pero por eso también tiene un encanto especial y por eso son muchos los herzanos a los que le tienen una especial una especial predilección un especial cariño y una especial devoción de nuevo los tambores de la banda del Nacional de Rota que acompañan al palio de Santa María de la Paz y Concordia que se meten ya, que se introducen ya en el interior de la calle Consistorio buscando la plaza de Asunción mientras la cruz de guía de la hermandad, de nuestra peorosa hermandad, de nuestra señora Moro y Sacrificio avanza poco a poco hacia este lugar a este punto donde nos encontramos aquí en la plaza de Nenal y decíamos que eran antes cometí el error de decirles 450 cuando realmente son 350 los nazarenos pues se ciende más ojalá los que acompañan pero vamos, ya quisieron muchas configuraciones para sí el número de nazarenos que pone esta hermandad en la calle y el número de nazarenos que pone esta hermandad en la calle y el número de nazarenos que pone esta hermandad en la calle y el número de nazarenos que ponemos con esta hermandad en la calle dondeонец ya enfrento mucho la seleneraera 1,54 ya no y el número de nazarenos yo no Gracias. Decíamos que la hermandad, tapidosa hermandad de Nuestra Señora del Amor y Sacrificio, hermandad cuyo hermano mayor es Juan José Fontal del Junco, fue constituida la sede de los padres de la Compañía de Jesús por los Congregantes de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. Y desde el año 1973 radica en la Parroquia de Madre de Dios. Son efectivamente un número aproximado de 350 nazarenos los que acompañan a la imagen de Nuestra Señora. Una imagen de Nuestra Señora que la autoridad de la Virgen es de Carlos Monteverde Herrero. Y su cuadrillero, el cuadrillero de la misma es Rafael Mateos Benítez. Esta imagen, la imagen de la Santísima Virgen, Virgen que tallara en 1941 Carlos Monteverde, está hecha a imagen y semejanza de la que está la Iglesia Mayor de Tarifa. Y es una Virgen de las que tiene una mayor devoción en el sentir popular de este pueblo jerezano. Les recuerdo, les vuelvo a incidir, que no se olviden de acudir al paso de esta cofradía por la parroquia de San Miguel y su transcurrir por la calle Sol, de regreso por calle Barja y Empedrada, esa parte de la callación del barrio de San Miguel, que es especialmente emotiva y significativa. La hermandad salía al filo de las 18.15, como dijimos. La cruz de la hermandad tiene que estar en el dintel de la puerta de la catedral sobre las 15 de la noche y la recogida de la misma se producirá al filo de la una de la madrugada. Gracias. 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 Rafa Mateo. Comanda a su gente. Por momentos ha crecido el viento. Parece que el viento levante. Aunque a veces nos lava a poniente. Se calma. Lo podemos ver. Lo podemos ver como algunos de los últimos cirios. del tramo del tramo de este cortejo de este cortejo de la hermandad, de amor y sacrificio. Continúan encendidos. Me dice el bueno de Javier Romero, que lo tenemos por aquí cerquita, que es viento del sur. Gracias, Javi. Tú nadie entiende de vientos y sobaras y borlasca. Por cierto, de esto tenemos que hablar los próximos minutos porque pintan bastos para jueves y viernes, santo. Y tal vez miércoles, incluso. Nos vamos a callar ahora y le dejamos con el señor ambiente nuevamente del paso de esta señora, de esta dolorosa de Carla Monteverde por las inmediaciones de la Plaza Arenal. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, hombre. La Viga es... Árbolet, tengo muchísimo cariño a la hermandad. Llevo ya... Son cuatro o cinco años de hermano ya... Y hermano honorífico. una hermandad con la que tú tienes precisamente una vinculación especial por amor de tu trabajo también. Sí, hombre. es una hermandad que... que es un cariño mutuo y el trabajo que se realizó... Nosotros realizamos conjuntamente desde hace ya nueve años el cartel de la hermandad, pues la verdad que sí, que son muchos años, parece que no, pero los años pasan y bueno, ahí están los frutos de todos los carteles que se han sacado y muy contentos y muy agradecidos las dos cosas. Yo sé que tú barres para casa, porque además estás tu hermandad y al Cristo a la vida tú le tienes un enorme cariño, pero mira que es difícil y fácil a la verdad hacer una buena instantánea a la magia del Cristo. El Señor, la verdad que el crucificado de Santísimo Cristo de la Viga no hay ángulo malo fotográficamente hablando, también de donde sale la catedral la verdad que nos da unas imágenes espectaculares, tanto por dentro en su salida como en la recogida, pues de tener privilegio como he tenido muchos años de estar en la torre central de la catedral y poder ver las bengalas desde ahí arriba es una de las cosas más espectaculares de nuestra semana santa y la verdad que ya no nada más que por eso me siento un privilegiado, la verdad. Es cierto eso que dices, porque la mayor parte de los carteles que recordamos de esta hermandad, del Sismo Cristo de la Viga, o bien son dentro de la catedral o por las inmediaciones de la acoyación de la santa y de esa catedral. Sí, bueno, en todos estos años se han realizado carteles dentro, afuera, de noche, en distintos puntos, la verdad que siempre me gusta cuidar que de un año a otro el cartel no tenga nada que ver, las fotos sean totalmente distintas. Yo sé que es difícil, Javi, pero además por tu pasión a la fotografía, por además que es tu profesión, ¿veremos a Javi Romero algún día con una de las túnicas puestas, con una de las túnicas puestas de una de las túnicas más bonitas de nuestra semana santa jelefana? Es una pregunta complicada, complicada ahora mismo porque bueno, ahora mismo me permite, mi novia también me permite ahora mismo poder disfrutarla. O sea, sí, quizás vuelva a vestir la túnica. Ahí cuando seas joven con 75, 80 años, ¿no? Sí, sí, pero aparte soy de la hermandad de la borriquita, o sea que... Tengo el corazón partido. Tengo el corazón partido. No sé cuál vestiré de las dos, ¿eh? Pero sí, seguramente vestiré los dos días. Cuando pases unos añitos ya digas quiero vestir la túnica y revivir esos momentos de la infancia, del pasado, porque hace ya cuestión de 12 años que no he visto la túnica. Ya es un más donadero, ¿eh? Sí, hace bastante tiempo, ¿eh? Yo ya me dediqué a la fotografía, actualmente, profesionalmente. Y nada, me debe mi labor y el señor Lavigne me han llamado para hacer fotógrafos y aquí estoy, aquí estoy. Bueno, el Caminando de Tercia, como sea que somos amigos, que somos buenos amigos de hace muchos años... Aquí tenemos la imagen del Santísimo Cristo de la Viga. Nos vamos a callar unos momentos y vamos a escuchar el sonido de ambiente del Cristo de la Viga, de este gótico dolente de la catedral, llegando aquí a Plaza Arenal, cuando son... Las diez y cuarto de la tarde de la noche ya, de este gótico del Santo. Bueno, aprovechamos a ver que se para el paso, que Eduardo Salazar echa, haría el paso, uno de los Eduardo, su auxiliar, que haría el paso. Decía que como quiera que somos amigos, nos conocemos ya hace muchísimos años y tenemos tú y yo una relación especial. No te voy a preguntar, por lo que sé, que no quieres que nadie te pregunte, porque además tú hace tiempo que te dejaste carpetazo este asunto, pero la gente te para por la calle, ¿no? Sí, antes de que has comentado a Eduardo Salazar, yo le mando, bueno, un abrazo enorme y más, porque su padre ha pedido, su padre, que era contraguía también del misterio. Yo sé que lo estaba pasando hoy mal, pero hay que tenerlo siempre presente, era una gran persona, se nos ha ido, y hoy la hermandad está un poquillo resentida, porque lo recuerda, lo recordamos mucho. Personalmente también me unía un gran cariño, una gran amistad, pero bueno, hoy estará a lo mejor en uno de los lugares más privilegiados que nosotros, viéndolo. De eso sí estoy contento, porque seguramente desde ahí arriba tiene uno de los mejores de los parcos. Bueno, Eduardo Salazar, que de tal palo tal astilla, si buena gente es hijo, el padre era una bellísima persona. Sí, totalmente, totalmente, es una familia que es encantadora, siempre con mucha parcimonia para todo, y la verdad que la hermandad de la Viga ahora mismo es una hermandad fuerte, hay mucho cariño, mucho trabajo de estos últimos años, encantado. Además es una hermandad que lo tiene difícil precisamente por donde está, no es una hermandad con barrio, no es una hermandad de las afueras, no es una hermandad que tenga un nutrido número de devotos, simplemente, bueno, pues me decía Pepe, Hernando, el hermano mayor, me decía en una entrevista que le hicimos en este pasado cuaresma, que es una hermandad que se nutre principalmente de familias que llevan muchos años y muchas décadas en la Viga. Sí, es una hermandad de las que se considera romántica, ¿no? La túnica es preciosa, es una maravilla, enamora la túnica de los nazarenos, tiene su nutrido número, tanto el señor como la virgen, la verdad que es una hermandad que ha ido a poquito a poco más y ahora mismo es una hermandad que da gusto verla por la calle. Bueno, si quieres que te lo diga, son algo más de 200 los nazarenos, 200 frentes los que lleva la hermandad de la Viga en la tarde del lunes santo, que no está nada mal para las connotaciones que tiene la hermandad y demás. Bueno, Javi, luego tengo otro tipo de preguntas, pero no te voy a preguntar por lo evidente, lo único que te pregunto ya como amigo, ¿tenemos motivos para estar preocupados? Bueno, sabéis que de los medios me he retirado de la metrología porque era demasiado cao para mí controlar mucha presión y controlarlo todo, por mucho que sepa, ¿vale? Porque de la metrología sé desde pequeñito y sí que sé de metrología, hoy en día la utilizo para mi trabajo. Lo que pasa es que me he tenido que quitar del medio porque es horrible. Me pregunta que si tenemos conciencia y cionantes va a estar preocupados. ¿Motivo? Motivo bastante preocupante, la situación. A mí con esto ya me va a estar sola, nos quedamos con la imagen y el silencio del Cristo de la Viga, revirando de derecha adelante aquí en la Plaza Arena. Muchas gracias. 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 Pues con la trasera del Palio del Socorro, de esta hermandad de la Viga, les decimos adiós hasta la próxima retransmisión. espero que haya sido de su agrado ha sido un día difícil un día con un poco de viento viento del sur que nos decía Javi Romero hace unos breves minutos un día desapatible en lo metrológico nada que ver con el día de ayer pero cargado de calor cofrade seis hermandades son las que han puesto notas distintas a estas jornadas del lunes santo empezamos al frío de las 7 de la tarde con esa entrada histórica de la hermandad de la 7 en canal oficial y nos vamos con la trasera del precioso palio del perpetuo socorro deseándole que pasen una feliz noche del lunes santo desapatido sin luna del enano de la hermana la hermandad de la hermandad de la hermandad Gracias.